Aquí estoy otra vez, tratando de estar bien con él y contigo Pero no se puede bebé, hablemos de todo pero antes discúlpame Yo sé que me sientes distante, que no soy el mismo de antes Que ya no son igual mis besos y es por eso que Aprendí que esto se acaba y que el infierno no existe Que aquí mismo todo se paga, fui yo Que terminé borracho y triste Aprendí que esto se acaba y que el infierno no existe Que aquí mismo todo se paga, fui yo Que terminé borracho y triste Me envolví con ella, pero no es culpa tuya Me dejé llevar por eso de que todo fluya Quise hablarte real antes de que todo concluya O que te enteres porque aquella está tirando puya Y yo no sé qué pasa pero me siento distinto Tal vez otro te pinta sonrisas que yo despinto En el corazón de ella sembró un amor de quinto Y en el tuyo dejó una mancha como el vino tinto Fue por mi culpa que el fuego se hizo hielo Y por mi juego subí el infierno al cielo Se le fue el dulce a tus besos caramelo Y me pongo a pensar si valió la pena Aprendí que esto se acaba y que el infierno no existe Que aquí mismo todo se paga, fui yo Que terminé borracho y triste Aprendí que esto se acaba y que el infierno no existe Que aquí mismo todo se paga, fui yo Que terminé borracho y triste Yo sé que fui el culpable Pero por lo menos me hace responsable Hablarte y no es que quiera buscarte Es que quiero contarte que Me envolví hace tiempo que yo no me sentí así Y sé bien que yo me desaparecí Todo lo que estoy pasando me lo merecí ¿Por qué? Fue por mi culpa que el fuego se hizo hielo Y por mi juego subí el infierno al cielo Se le fue el dulce a tus besos caramelo Y me pongo a pensar si valió la pena Fue por mi culpa que el fuego se hizo hielo Y por mi juego subí el infierno al cielo Se le fue el dulce a tus besos caramelo Y me pongo a pensar si valió la pena Aprendí que esto se acaba y que el infierno no existe Que aquí mismo todo se paga, fui yo Que terminé borracho y triste Aprendí que esto se acaba y que el infierno no existe Que aquí mismo todo se paga, fui yo Que terminé borracho y triste Aquí estoy otra vez Tratando de estar bien con él Y contigo pero no se puede bebé Hablemos de todo pero antes discúlpame Yo sé que me siento distante Que no soy el mismo de antes Que ya no son igual mis besos y es por eso que Tachuel Antifueca Niki Jam Yeti Yomo Pauta Baby Johnny Un flow nuevo Jajajaja Jajajaja You are entertainment All-star game Jajajajaja Jajajaja Tachuel Antifueca Tachuel Antifueca Jajajaja Gracias.